TrucksLogic es una empresa dedicada a la logística y distribución de mercancía urbana, especializándonos en el transporte de productos secos, fríos, congelados y multitemperatura, como por ejemplo, alimentos y fármacos. Con más de 20 años de experiencia y basada en un exitoso modelo de distribución europeo, nace TrucksLogic en el 2006 para cubrir las necesidades de las empresas panameñas y en el 2014 se crea la primera transnacional en República Dominicana. Contamos con una distribución eficiente para reducir a nuestros clientes pasivos financieros y riesgos colaterales, como problemas de personal, gastos en flotas, dejando estos temas en manos de expertos. La optimización del sistema de distribución de las empresas, donde está comprobado que nuestros clientes incrementan su productividad hasta un 40% más. La mejor y más novedosa línea de camiones nuevos adaptada a las necesidades de nuestros clientes, con la versatilidad de poder fletarlos con el logo de su empresa. El tercer factor y el motor de nuestro modelo es la figura de los transportistas, que trabajan en constante motivación al ser parte de una red de microempresarios, donde su ingreso se ve retribuido a través de su eficiencia en la distribución, logrando generar más de un 100% del ingreso de un asalariado. ¿Cómo logramos esto? Con TrucksLogic, la distribución de tus productos está en buenas manos, ya que el modelo rentabiliza el negocio de la distribución, generando mayor eficiencia en las entregas y menor grado de devoluciones que se resume en una mayor productividad operativa. Además, reduce gastos operativos al tercerizar el servicio de distribución, tales como tiempos compensatorios, gastos viales, horas extras, mantenimiento de equipos, combustible y otros gastos adicionales que repercuten en una mejor competitividad. La distribución es uno de los factores críticos que tiene la operación logística, ya que es el último cuarto de milla que nos corremos para cumplir la satisfacción y la necesidad de nuestros clientes. La experiencia con TrucksLogic ha sido bastante favorable, los tiempos de entrega han mejorado de una manera ostensible, el nivel de recaudo con nuestros clientes en términos de recolección de cartera, porque también cobramos. La disponibilidad de vehículos ha sido adecuada, la calidad en los carros que ha ofrecido este modelo también es el adecuado. En la actualidad tenemos 24 carros focalizados en las tres empresas del grupo, trabajando en la parte de medicamentos, que fue la última incorporación que hicimos de este canal de distribución con unos modelos de vehículos un poco más pequeños, que nos ha logrado una eficiencia importante en lo que requiere el canal de medicamentos, que es un canal bien especial porque nuestros clientes requieren los productos para el mismo día. Por ejemplo, en el tema de mantenimiento de equipos. Es una carga operativa la cual minimizamos ya en nuestro proceso logístico para focalizarnos realmente en lo que necesitamos, que es distribuir y entregar a nuestros clientes. Se pueden ver aspectos positivos en cuanto a la administración de personal, personas que ya no tenemos que administrar nosotros, sino que lo hace la empresa tercerizada y nosotros simplemente solicitamos servicio de distribución. Algo también importante es todo el sobrecosto adicional que conlleva tener una flota propia, por ejemplo en el caso de nosotros lo que es pagos de Vales Panamá, pagos de dominicales, los pagos que hacemos en términos de combustible, lo que hacemos en pagos de corredores. Todos esos gastos adicionales a la operación se minimizan con una operación tercerizada, en este caso a través de la empresa Trollogic. Hay un proceso anterior que son el recibir las mercancías, el manejar todo nuestro proceso de picking, alistar pedidos, generar facturación y todo eso se hace en tiempos adecuados para que al final el último proceso de distribución sea el que entregue a nuestros clientes en las condiciones que lo requiere y en el tiempo que lo requiere. Considero que trabajar con la empresa Trollogic nos ha generado ciertas ventajas competitivas frente a nuestra competencia en términos de distribución porque estamos teniendo mayor eficiencia en las entregas y menor grado de devoluciones. Eso nos muestra una mayor eficiencia operativa. Adicionalmente sentimos que tenemos el respaldo en situaciones que se dan dentro de un desarrollo de una operación, como por ejemplo siniestros que hemos tenido con nuestros productos. La empresa ha entrado a respaldarnos oportunamente con los seguros que cubren ese tipo de eventualidades y adicionalmente considero que tienen un grupo y un organigrama bien conformado en la compañía que nos brinda soporte en las necesidades que tengamos dentro de nuestra operación. Para que el sistema tenga éxito, nuestros microempresarios deben tener éxito también. Y para ello, contamos con un personal calificado para filtrar que los microempresarios que se dedican a la distribución de sus productos sean los más óptimos para esta tarea. Además, nuestros clientes cuentan con beneficios, como seguros de mercancía, sistema satelital de localización GPS, donde cada cliente podrá saber la ubicación exacta de sus flotas de distribución en tiempo real a través de nuestra intranet, medidores de temperatura y un completo sistema de mantenimiento de la flota que garantiza la tranquilidad de que sus productos estén realmente en buenas manos. Para garantizar la seguridad de los productos de nuestros clientes, generamos procedimientos de trabajo de la mano con el cliente, de tal manera que dichos procedimientos regulen rigurosamente el movimiento de la mercancía, los cuales son auditados por nuestro equipo con periodicidad. Tuve ocho años de experiencia como transportista, soy pionero de TrosLogic. Yo anteriormente estuve asalariado y ahora con el proyecto TrosLogic creo que me ha mejorado mucho la vida. He estado con mis hijos a dar una buena vida. Mi vida personal ha sido mucho mejor. Mi decisión fue muy bien escogerlo con TrosLogic. Me he dado cuenta de lo que es ser un microempresario. Antes no tenía la visión, solamente pensé en mi salario, pero ahora tengo una visión de que quiero superarme más, tener la empresa mucho más amplia y poder dar más empleos. Eso es mi visión para lo que es TrosLogic. Mi meta es ser un empresario y lo voy a lograr. TrosLogic me abrió la puerta y es lo que quiero hacer. La eficiencia en la distribución de sus productos es un factor de gran importancia y para esto TrosLogic ha logrado la certificación ISO 9001. Así asegura la calidad de sus servicios a nuestros clientes y garantiza que el servicio sea eficaz durante todo el tiempo. En materia de flota, comenzamos con cuatro camiones en el 2006, con un crecimiento anual por encima del 30%. Para el 2016, proyectamos tener más de 394 camiones en nuestra flota. En cuanto a número de clientes, también crecemos año tras año. Así de los siete que teníamos en el 2011, pasaremos a tener una cartera de 35 clientes AAA en el 2016. Y en viajes por año, si comparamos los 35 mil que realizamos en el 2011 contra los 200 mil viajes que planeamos completar para el 2016, definitivamente que habremos recorrido un camino de mucho éxito. Coloque la distribución de sus productos en buenas manos. Confía la distribución de sus productos en TrosLogic. Soluciones integrales para la distribución.